Abuela, aquí vengo antes de hacer esto, ¿no, abuela? Yo le digo, uy, ¿me tengo que presinar o algo? Si no, no. ¿Me puedo presinar o algo? ¿Te puedes qué? ¿Presinar? Bueno. Claro, de la cara de gata, ¿no? ¿Estás algo mal? Joder, ahora sí me vas cagando. No, 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 no corred ahorita. El largo. Bueno, mi papel es el de un pastor, soy un cura un poco atípico, en el cual estoy invocando al cielo a que recoja la actriz Sandra Falgá, que es la víctima que tenemos aquí atrás. Entonces, en el cual mi papel desemboca una especie de oración o de oda al cielo para que reciba a la víctima en su paraíso. ¿Preparado usted? Sí. ¡Acción! Y aunque este alma se levara en las alas del viento y habitar en el extremo del mar, tu presencia le guiará. ¿Ya está? Vale, corten. Mi opinión hacia el reparto, tanto en actrices como actores, como en maquillaje, que veréis que hace un buen trabajo, como cámaras, etc., para mí es uno de los mejores equipos que me han podido contar en todo el largo de trabajos que he ido realizando y, bueno, en la prueba lo veréis en este making of. Grabando. Vale, grabando. Claqueta. ¿De verdad? ¡Otra cara! Hasta la 69 he dicho. Hasta la 60. Muy bien, me ha dado a 60. Venga, va, joder, concentraros. Espera a dos, toma 60. Vale, leyendo. Miras a Ana. Ana que mira a la derecha. Escena 2, toma 61. Uf, tienes que poner cara de uf. Bueno, miras a la muerta. ¡Wow, Dios mío, la muerta! Mueve las tetitas, que ha quedado bien eso. Muy bien. Pero, ¿cómo no se va a reír? No, joder. Vale, me mola, tío. Joder, mola. Eso mola. Eso mola. Exacto. Eso mola. Eso me gusta. Ahí, ahí, ahí. Sí. No ríais, tío. No puedes quejar. Tú ponés el rollo. A ver, ¿cómo has hecho? Mira. No, de todos que nos salimos hoy. Vale, vale. Vale, que vamos a poner 69 ya. ¡Sorri! Este me saldrá, este me saldrá. Y, acción. Y aunque este alma se elevara en las albas del alba, Miguel Dal. ¿Qué tal? Que veréis aquí a la muerta y a la que no está muerta, que está divina también, que sana. Bueno, y espero que disfrutéis con mi parte de trabajo. ¡Sorri! 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 Me llamo Ana y soy el conductor del mundo exterior y el mundo interior. Es mi primera vez. La vieja, la vieja también. La tengo delante y digo, y ahora a la armonía de tus cielos. Estoy muy a gusto, mis compañeros son geniales y me han hecho sentir muy cómoda y son súper trabajadores. ¡Sorri! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Que seas cabrón! Hay que tener cuidado aquí, eh. ¡Uuu! Bueno, ahora viene la... Ah, me estoy esperando. La lección oculta. ¿No, de qué? Y... Encantada. ¡Vale, vale! ¡No me dejamos aquí! ¡Vale! Y... Encantada. Es que no sé qué malo con el encantada a mí ahora. Es que... Y encantada. Que me siento... Me siento tontísima, vamos. Vale. Escena 1, toma 6. ¿Preparados? ¿Preparada? Morritos. Y... ¡Acción! Escena 1, toma 13. Está bien. ¡Acción! ¡Más, más, más! ¡Ahí! Move! Yeh! yavez-y... Only the worst thing of this I love... Mmm... 1, toma 15. Aсяjón. Dime. ¿Dónde está? Theresa... Yo soy Dani, el Steadiman del videoclip de Anuncio Heaven y nada pues también he hecho un poquillo de actor, faltaba uno y como a mí no me corta ni nada la cámara pues ya me pongo yo, dentro. ¡Suscríbete al canal! Y entonces el equipo es cojonudo, la gente es muy guay, bueno en los proyectos que siempre está Jaime la gente es de puta madre, es decir que no nos podemos quejar nunca en ese aspecto porque el equipo técnico y el personal es de lo mejor. ¡Gracias! 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 No me ha guiado, como tengo de lentes en ella. Soy la abuela, que está haciendo ganchillo mientras un mundo surrealista está a su alrededor. Vale. Escena 2, toma 64. Vale, acción. Miras a la abuela, Toni. Vale, miras a Ana. Abuela también a Ana. Joder, con la putón esa. Me cago a la leche. Otra vez lo mira el cura. Pues no, que el cura está un bueno que te caga y no veas. Y la tía lleva los descompuestos. Me ha gustado eso. Hala, sube la mirada y le ves como se mueven las tetillas. Tom, 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 tom. Por favor. ¡Qué bueno! Paramos, paramos. Bueno, pero ha estado bien, ha estado bien. Vamos a repetirlo, va. Muy bien, muy bien, va. Un aplauso que se lo merece. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y como anécdota, bueno, no se hace el ganchillo. Las agujas son de una mujer que cuida a mi madre. Mi madre me enseñó ayer. Me han dejado la cruz de Caravaca. Me han puesto un poquito fea. Es difícil, pero me han puesto un poquito fea. Y ya está. Sí, ¿verdad? Es súper raro. La Sandra. Sandra ha pasado mala noche, tiene muy mal aspecto. La verdad es que tengo ganas de ver al cura. Yo creo que me voy a hacer católica y voy a ir más a misa. Y en general, pues muy bien. Ya está. Me hagáis reír a las muertas. ¡Qué bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.